Hola a todos y bienvenidos a Dresor de Pokémon Bueno, estoy aquí en una nueva parte de la guía de Pokémon Resolute Versión Se enseño rápidamente al equipo, como siempre hago Tengo a Serpiro al 54, Lucario, Lucario que ya está subiendo niveles, ya está siendo lo que tenía que ser al 49 Gigalith 47, Telonflame 56, Samuro 53 y Gardevoir 52 Bueno, de momento ya estamos, quedan tanto Gigalith como Kamehame, quedan por superar el nivel 50 Los demás ya están buenos niveles, sobre todo Yamaharo, que lo pida bastante Si os acordáis, en el último capítulo conseguimos la Wisdom Batch Ahí está la sexta medalla, que no sé muy bien lo que es No sé muy bien qué es esa imagen, pero bueno Y bueno, básicamente estamos aquí en Cherry Vila Y ahora, Reche Gierma, bueno, nada Es nadie, o sea, a ver Y sinceramente, ahora ya podemos utilizar vuelo Y en teoría me gustaría ir a... al sitio... al sitio donde... donde se compraban las MTS Es que no me acuerdo en qué ciudad se compraban las MTS Creo que era aquí, es que creo que era aquí, pero aquí había un glitch en el juego Sí, era aquí este hombre Ah, mierda, ¿cuál era la...? Reset Special Attack Ice, Atac and Defense Mierda A ver, a ver Vamos a ver... no me acuerdo cuál era la bola sombra Cretcha Wall of Light, Negational Damage Uff, no sé, es que como los han cambiado Shorts on Light Slums, Power for the Dark Makeup Paralysis Esto es Rayo, creo Esto es Trueno Ah, mierda, no sé Special Defense Shorts on Dark Lamp at the Foil Mad Lover... eh, creo que es esta Creo que es esta Creo que era esa bola sombra Y... no sé, esperemos que lo sea, ¿no? Porque... Steel Wing, Shadow Boil Perfecto Si necesito... o sea, era muy necesario esto Y le vamos a quitar esto, Premunición Si yo luego me aprende Fuerza Lunar, mejor que mejor, pero bueno De momento, era eso lo que quería hacer Quería hacerlo antes de empezar el vídeo Y ahora nos vamos a trasladar a... Aquí, a esta ciudad A Pearl Villa Si os acordáis, aquí había... Ahora que podemos también utilizar Surf Fuera de combate Vamos un poco a explorar esto Ya que aquí hay entrenadores para luchar Y así ya de paso Ganamos un poco de experiencia, ¿no? Que nunca había estado más Luminión Vamos a meter a Everestel primero Simplemente para que... Luego hacer un cambio A Petal Dramon Cambio táctico Gigadrenado Fuera Luminión Gana más de experiencia Y Tentacruel Vale, Tentacruel directamente meto a Ladyboy Y le voy a hacer un Psíquico A ver, Psíquico, perfecto Debilidadísimo Perfecto, nivel 53 Y... simplemente es ganar un pelín de experiencia Y luchar contra los entrenadores de esta zona Ah, ya sabéis que esto es una guía Y que... me gusta luchar contra todos los entrenadores Por cierto, tengo novedades Eh... estoy subiendo Estoy... sé que estoy subiendo bastante esta guía Pero... bueno O sea, básicamente lo hago para... Ay, no me sale el nombre ahora Para ir a avanzar un poco de... De esta guía Ya que la guía de... Bueno, básicamente me queda por hacer la liga Pokémon De la guía de... De Pokémon Reload Y lo que pasa que creo que si todo va bien Lo voy a hacer el miércoles día... 15, 16, 17 Miércoles día 17 Rollo a las 8 de la tarde Creo que... que empezaré a hacer la guía... Bueno, haré la guía en directo De la liga Pokémon de Pokémon Reload Ya sé, en todo caso Ya mañana lunes subiré un vídeo Y ya os lo diré básicamente Ya lo... lo... lo explicaré en un vídeo mejor también Bueno, vamos a seguir avanzando por este sitio Estoy aquí explorando un poco a voleo A ver lo que hay Pero parece ser que no había nada Queda por luchar contra este tío Magical 52 En serio, tío En serio, Magical 52 No me das una mierda de experiencia Y ahora dos Tipo volador Vale, pues... No, mierda, me ha bajado el ataque especial No, ahí me ha bajado el ataque especial Me ha bajado el ataque Con lo cual, nada Uy, uy, uy Ha hecho... ha hecho... Danza dragón Con lo cual, esto puedo tocar las narices Bueno No pasa nada Seguimos con las drenadoras Otro pulso dragón ¿Será suficiente para acabar con este guía a la 2? Sí Porque las drenadoras le quitan Y perfecto A ver Pues eso, para el próximo miércoles Mércoles día 17, creo que es Vamos a hacer la guía en directo De Pokémon... De Pokémon... Joder, no me sale el nombre De Pokémon Reload Hoy estoy un poco que no sé ni lo que digo La verdad Vale, nivel 55 para este Vamos subiendo más de nivel Voy a meter allí Galizia el primero Que está en nivel 48 Tiene que subir ahí un par de niveles más Vale, por aquí no había nada Pokémon salvajes Que tocan las narices siempre Tengo que comprar repelentes Siempre se me olvida Y vamos a Sedar City Vale, ya está Básicamente no hay nada más O sea, había 3 de esos entrenadores Para luchar muy lamentables Y sinceramente Paso de Hacerme el bus que esté de mierda Con lo cual Simplemente vamos a Utilizar vuelo Que nos deje delante del centro Pokémon Nos curamos y ya está Ya habíamos conseguido El... ¿Cómo se dice? Habíamos conseguido La medalla de esta ciudad Con lo cual tenemos que seguir avanzando Hacia la zona de la derecha del mapa O sea, el recorrido ha sido este Básicamente Esto Y ahora vamos a la zona de la derecha Aunque ya hagamos 6 medallas Y toda esta parte de aquí Esta parte de la zona de la derecha De la izquierda No sé qué será Pero bueno Creo que será después de la liga Pokémon Bueno, vamos a seguir avanzando Vale, no Por aquí no es Es por la derecha Aquí abajo Perfecto Blush Path No sé Por aquí vamos a ver O aquí hay una zona de buceo Pero Como podéis observar En serio, tío No puedo huir, tío Ah, mierda Me he hecho restricción Y no puedo huir Pues venga Con la avalancha No me toques las narices más A ver Joder Con los putos Pokémon salvajes, tío A ver, Back Super Repel Esto de estar pobre Es una mierda, la verdad A ver, Repel Tengo 3 A ver, perfecto Perfecto Ahora podemos seguir avanzando Un pelín más ¿No? Y aquí hay el primero A este contra Ah, contra este tío ya luchamos En aquel vídeo que pensaba Que teníamos que ir por ahí O sea, ese tío ya está hecho Uf, esto está muy Esto es grande de cojones, eh Pero bueno Vamos a seguir luchando Contra estos tipos Intimidación Uf, mierda ¿Por qué lo hago con la ferra, tío? Soy tonto yo también Uy, hiperrayo Bueno, no queda mucho Hiperrayo, la verdad Hemos con Pulso Dragón, la verdad Pasó a meterle a las denadoras Y lo derrotamos bastante fácil Vale, pues Más repelentes Que si solo me quedan dos Vamos a tener que volver atrás Pero bueno A ver, esto es bastante grande La verdad Y estoy bastante perdidísimo O sea, es que veis Esto es No sé, estoy muy perdido aquí No sé para dónde ir Es enorme esta zona Simplemente la estoy explorando Las rutas marinas es lo que tienen Que hay que explorarlas bastante A ver, por aquí A ver, por aquí veis Hay una entrenadora Y nada Vasculin Nivel Niveles Estratosféricos Vasculin Nivel 55 Golodosa Giga drenado Vamos a curarnos un poco más Lapras A Lapras Bueno, la puta de Lapras Es que Demasiada Demasiada defensa Pero bueno Perfecto Vamos a seguir avanzando Aquí a la izquierda Vale, no hay nada Pues a la derecha A ver, contra este tío Habíamos luchado Sí Este es el que hemos luchado antes A ver, contra esta tipa No, seguro A ver, la antor Nivel 55 Vamos con una Un Rock Slide Bueno, le quito una mierda O sea, que voy a cambiarlo Con el Pokémon Y voy a meter a Petal Dramon Que lo contea Super poción En serio, tío Venga, fuera Corte A tomar ¿En serio no le he matado Un corte, tío? Venga, vamos Un corte Corte limpio Joder Venga, va a tomar por culo O sea Vaya, troleo Me acaba de hacer El puñetero Lanturn Vamos con ataque rápido Eso sí, debilitadísimo Poliwhirl En serio, ahora Ay, Poliwhirl Tipo lucha No, necesito Necesito al otro Necesito a Lanturn Ay, a Lanturn Ya no sé lo que digo Necesito a Al señor Necesito a Petal Dramon Joder, hoy estoy Que no sé ni qué comentar Vamos con Demolición La verdad Joder Con el agua lodosa Como quita, ¿no? Sí, a ver Tipo, tipo acero Tipo acero Mierda, Rock Smash No sé cuánto le quitan Me los mata a todos No intentaba vencer Pero nada No pasa nada Vamos con un Surf Esto, joder Lo aguanta de puta madre La verdad En fin, ya no Entonces no lo aguantas Coge un poco de experiencia Su hórmula En nivel 54 Y Vencemos a la nadadora Esta La registramos en el PokenApp también En el antiguo PokenApp En fin, voy a ir aquí Un momento a Least of the City Principalmente para Comprar en la tienda Super Repels Super Repels Vienen bien Y funcionan bastante bien Lo que pasa Aquí está la tienda Vale, perfecto Hostia, menos mal Esto de tener vuelo ¿Veis? Es que Super Repel Vale Super Repel Va bastante bien Vamos a comprar 10 Sobrados Vale, aunque me quedo pobre Tengo que controlar el dinero Porque en este juego No estoy O sea No tengo el dinero Para tirar cohetes La verdad Y Y hay que tenerlo un poco En mente Keep in mind The money O sea, vamos aquí Primero Ahora sí Podemos utilizar los Repelentes Con total confianza Y vamos aquí a la derecha No, a la derecha no hay nada Bueno Super Repel La verdad es que es el mejor invento Que han hecho Es mucho más eficaz Que cualquier otra tontería Cualquier otro Repelente Y estas cosas A ver Aquí hay zonas de buceo Que no sé que serán La verdad Porque no tengo buceo aún A ver Habíamos luchado Contra esta mujer Vale Aquí parece ser que hay ¿En serio te he vuelto atrás Cuando hay esta cosa aquí delante? Bueno Oh my gosh I'm losing vision Vale Básicamente Nos da la super caña Bueno Vale Super caña Gracias Nada más interesante Y flowers Vale No nos dice nada Que hay muchas flores Por aquí en esta ciudad Vale Esta mujer nos da un huevo Que no sé que Pokémon será Tío Odio que me den huevos La verdad Anda El banco este Podemos pasar por encima Perfectamente A ver Vale Pues no sé A ver que más hay Vamos a hablar con el centro Pokémon Con toda esta gente La verdad Nada 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 Vale Nos da un huevo Esa mujer Con lo cual Vamos a dejar primero allí Galiz Y a ver que Pokémon Que Pokémon sale del huevo ¿No? A ver ¿Era esta? ¿Sí? ¿Eras tú? Ah Vale Price dice sí Vale Pues bueno Voy a abrirlo fuera de cámara Ahora vengo Y os digo que Y vemos que Pokémon hay Hasta ahora Vale Pues después de dos minutos A todo trapo Parece que el huevo Va a abrirse No sé que Pokémon será Vamos a ver que hay Un Lapras En serio tío Me dan ahora un Lapras Y no antes Además ya Lapras Ya lo tuvimos en Ah sí Te voy a dar un mute Te voy a llamar Lapras Te voy a llamar Nessie Nombre bastante cutre Si os acordáis Los que me sigáis Desde hace mucho tiempo Ya En mi guía de Pokémon Victory Fire Tuve un Lapras Y le llamé Tuve un Lapras Y también creo que te lo daban Un huevo creo No sé Sí creo que lo saqué Del huevo Y lo llamé Logglass Creo No no Logglass era en Pokémon En Pokémon Ice Grey Era Titanic Titanic Gran Titanic Ay ¿Qué hago yo saliendo del PC? Gran Titanic En Victory Fire Os recomiendo ver La guía de Victory Fire La verdad Fue una guía bastante interesante Y os la recomiendo Principalmente ya que Ya que es la Fue mi segunda guía Después de Ice Grey Y es la anterior parte De este juego Con lo cual es bastante interesante Que la veáis Para saber que ha pasado Pues si queréis conocer la historia En fin Bueno vamos a seguir Hablando con esta gente Aunque creo que Silk Scarf Nos dan el pañuelo elegido Muy bien Muy interesante El pañuelo elegido Que en verdad Si Si la Si la ¿Qué es esto? A la floristería es esto ¿no? Si O sea que Que Lo han traducido en español Como pañuelo elegido Pero en verdad Silk La traducción en inglés Sería bufando O sea Mejor dicho Sería bufanda elegida Pero bueno En español se llama Pañuelo elegido Pues es lo que hay Bueno Esta gente Es la típica Floristería Que hay en todos los lados Con lo cual Podemos comprar Plantas para La Base secreta Ya me das tú ¿Para qué voy a dejar el dinero En este juego En una base secreta? Y Nos dan la valla Y la Wellmercadera La Wellmercadera O sea La regadera Wellmer Vale Vale Nos reta Porque Vale Esta mujer parece ser Que ha dicho Que tiene todos Las formas de Eevee Que es una coleccionista De Ibis Y bueno Básicamente Un combate aquí Nunca viene mal Ganamos más experiencia Mierda No sé qué Pokémon Me ha hecho Pero bueno Me voy a meter a este Jolteon En fin Jolteon 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 Hombre Jolteon Fetaldramor Es lo único Que lo puedo Contar bien Jolteon Me lo paraliza Ay la madre Que te parió Ay la madre Que te parió Que me estás causando Muchos problemas Esto Jolteon Me ha hecho Bueno Por fin A pesar de estar paralizado Le he metido los dos de estos Y me envía a Flaren Obviamente Flaren Obviamente Vamos Formurai Haz tu trabajo Revientalo a un surf Y a Freire Esparragos Me ha hecho malicioso ¿En serio? Tienes un Flaren Con malicioso Hazte a Freire Esparragos Espeón Tipo psíquico Ah lástima Ah sí hombre Ladyboy Hostia mierda Bola sombra Vamos a ver cuánto le quita Bastante Gracias Trabo la sombra Perfecto Y tendrá un Umbreón Que Umbreón Tiene que ir Kamehame Y reventarlo Con una demolición Por ejemplo Hazte más de ojos Y perfecto Adiós demolición Y se acabó Nivel 50 Bien 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 Y Y nos dan Un EV Básicamente Que irá al PC Y este que tiene Tiene Lifion Vale O sea Muy divertido todo O sea Tiene todas las evoluciones De EV Este tiene a Lifion Tendrá Glacium No sé Vamos a probar con Vuel A ver cuánto te quito Tendrá Glacium Efectivamente Que Glacium Es contado perfectamente Por este Vamos con otra demolición Oh Me ha hecho Oh no Me la ha congelado Que cabronazo Vamos con Everest Que gana un poco de experiencia Blizzard ¿En serio tío? Que tiene congelación 100% Que tiene congelación 100% de efectividad En este juego Me ha congelado Dos Pokémon Con Ventisca O sea Una brutalidad Y tendrá Silvion Pokémon de tipo Hada Aquí está Ay que mono Está bastante bien hecho Sería Silvion Psíquico No Fuerza Lunar No Psíquico En fin Perfecto Ya Maharo Gana el juego de experiencia Y nos da Y nos da Y nos da Un Ibi S Que el Ibi S Será un Ibi Variocolor Como siempre Emolga es cute Me dicen Sí Muy bien Muy bien Emolga Continúa ahí Y si Esprime Villan No sé Qué más Hay por aquí Dice que Que echa de menos Su antiguo caja De herramientas A lo mejor Es un tío Que tenemos que hacer algo Vale Pues no sé Creo que no hay nada más En esta ciudad Una maquinita Por aquí Contigo Habíamos hablado Pues nada No hay nada más Simplemente hay un centro Pokémon Con lo cual Me voy a curar ahora Muy necesario Y vamos a ver Los Ibi's estos Que nos han dado A ver Move Pokémon A ver No tengo Zoroark Zoroark Un Ibi S El Ibi S También nos lo daban En el otro juego La verdad Es un Ibi Creo que Es un Ibi Con un color diferente Nos dan dos Ibi's Bueno Vale Perfecto Bueno Pues ya está Básicamente Eso es todo Creo que lo podemos hacer En Sears Prime Vila Simplemente Vamos a alargarnos De aquí En cuanto podamos A ver Vamos a ver Al principio Es por aquí No Teoría Bueno No parece ser Que sea por aquí Ah es por aquí arriba Vale Perfecto Guay Perfecto Vamos a adentrarnos En Celeste Path El Paso Celeste En lugar de aquí Las rutas Ya sabéis que En lugar de llamarse Ruta Tal Se llama Se llaman Pasos En fin Starmi debilitado Nivel 56 Tentacruel Si directamente Vamos con Ladyboy Gárate un poco De experiencia Con psíquico Que ha hecho barrera Si ha hecho barrera Bueno barrera Sue la defensa No la defensa especial Aunque está 58 ese A ver Vale La registramos En el Pokénav No necesito ya inmediatamente Que este vaya el primero Para que gane experiencia O sea Hostia tío Que grande es este sitio Espera a ver Voy a mirar en el Pokénav Porque es que no sé muy bien Para donde tengo que ir Vale es una Parece que este mapa No es muy grande Pero Vale aquí hay un tío Para luchar Peliper 57 Vamos con Rockslide Ha hecho reserva Vale perfecto Otra de esta Nivel 49 Quagsire Vamos a dejarlo Y Bueno lo bueno Aquí tener a Quagsire Es que tengo este Que Giga drenado A Freire Esparragos Quagsire Ganamos experiencia Tanto uno como otro Y Vamos a ver aquí Con esto Vale Cama Corazón Aquí Se veía venir Que había Que habían objetos ocultos O sea Después de tanto jugar a Pokémon Son bastante Es bastante claro esto Que hay objetos ocultos En esas zonas La verdad En fin En serio Can't Escape Tío Venga a verte a Freire Esparragos Uno menos No gana una mierda De experiencia La verdad Y tú Deja de nadar Como un gilipollas Y lucha contra mí A ver Dos Pokémon Eslobro 57 Psíquico Agua Agua Psíquico Mejor dicho Y vamos Control gigadrenado Eslobro debilitadísimo Y me envió un Sidra Vale Sidra lo vamos a cambiar Inmediatamente Tiene que ganar experiencia Y vamos a meter a Petal Dramon otra vez Vale Sidra En serio Con pistola agua Vale El problema es que me he quedado Sin gigadrenados Cosa que es un problema muy grave En fin Hombre El tentáculo S está al 50 Con la broma Revivir Y Ultra Ball Si no Vale Poción En serio Hay un revivir Un Ultra Ball Y como objeto normal Una cutre poción Muy bien Muy interesante A ver Larguémonos de aquí En teoría aquí hay otra nadadora Para luchar A ver Vasculin Nivel 57 Pokémon Sí Pokémon Aunque Voy a sacar a Petal Dramon Aunque Vale Cara susto Me va a bajar la velocidad Doble filo Vamos con pulso dragón Otro doble filo Debilitado Starmie Ah sí Vamos a cambiarlo Starmie La puta es que me he quedado sin Me he quedado sin ¿Cómo se dice? Sin 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 de esto Sin Absorbe Gia Drenado Que diga Perdón Vamos con Corte Furia Le saco Corte Furia Principalmente Aunque aquí tenga menos potencia Que el otro El Corte Furia Cada vez va aumentando Y me envío Milotic Vale Milotic Vamos a dejarlo Porque Corte Furia Como podéis ver Quita bastante Esa atracción Con lo cual No le puedo Atacar Venga Vamos tío Atácale Atácale Tío ¿En serio todo el rato Tío? Estoy enamorado Vale Pues por tonto Debilitado A ver Vamos con Kamehame Espero que con un ataque rápido Debilitado Perfecto Me lleva toda la experiencia Este Pero bueno Me va mejor A ver Vamos a seguir avanzando Llegamos a Libi 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 No sé cómo se pronuncia La verdad Libi Una Antigua Y en pleno Ciudad en pleno desarrollo Muy bien Vale Pues no sé Seguimos avanzando Curarnos Primero Y ¿Qué dice? ¿Conoces a Carolina? He escuchado que ya puede ver algo Misterios e Invisible En los humanos No sé Cosas muy raras Piplup Nos da un piplup No piplup Ya teníamos un piplup Ya no nos lo habían dado Estaba en el PC Ah ya sigo en este tío Ya llevo el lago En fin Vamos a explorar esta ciudad A ver Aquí hay una playa A una casa por aquí La primera Un murkro No sé No sé qué nos dicen Dicen que adoptó un chimchar Y nos da un chimchar Este chaval Que no lo abandonemos Bueno No lo va a ir a abandonar Va a ir al PC directamente Bueno Que sepáis En esa casa Nos dan un chimchar Vale Aquí hay un PC Vale No sé qué nos dice este tío Que estaba Que había entrenado Con otro Pero bueno En fin No sé No interesante Si no dan nada No vale la pena traducirlo A ver Vaya Oran Nos hablaba Ese tío Vale Pues nada Nos hablan de vallas Pero es que vallas Encima no hay ni sitios Para plantar vallas En este juego Esa mujer nos decía Que estaba aquí Comprando cosas Y Vale Vale Básicamente nos decía Si queríamos café Si conocemos a Giovanni Decía Una referencia En fin Lo bueno Lo bueno Uy hay un tío con un lucario Lo bueno de Lo bueno de este Esto que es un centro comercial Aquí Supermarket Vamos a entrar a ver Que hay Si Este es el típico Bueno Supermarket En serio Vale Es el típico centro comercial De una forma un poco más rara A ver Vamos a seguirlo explorando Vamos a ver Vamos a ver Que hay por aquí arriba Welcome Comprar Vale Nos venden Timerball ¿Qué cojones era eso? Timerball Timerball Ah vale Es la No se ve que en inglés Se llama Timerball Premierball Vale No me acuerdo Como se llamaba Esa pokeball En En No se No me acuerdo Como se llama Esa pokeball En castellano En fin Bueno Vamos a ver Que hay aquí Es un centro comercial Un poco raro Porque no hay ascensores Vale Esta te vende Cosas especiales Y esto que nos vende A piedras Vale Genial Pero piedras No necesito ninguna piedra Para evolucionar Pikachus Muñecos Para la base secreta Que no quiero No quiero esto No me sirve para nada Y en este juego Si en este juego No hay bases secretas O si que hay Bueno pero no tenemos La meta de daño secreto Bueno la podemos Que la podemos comprar Uh 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 Repartidos de experiencia En serio se tiene que comprar Repartidos de experiencia Pero muy 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 necesario Repartidos de experiencia A ver Piedra eterna Banda focus Restos Nada Paso de comprar objetos De estos Si no me los dan En estos juegos No los compro Solo el repartido de experiencia Que era muy necesario Más posters Que no los vamos a utilizar Y nada más Vale Pues ya con el repartido de experiencia La vida se ve de otra manera Más MTs Más MTs Encima aquí están más caras Que en el otro lado Eh Muy cutre Y aquí Proteínas Vale Pues ya está Básicamente no hay nada más Mmm Ah Ah si Contra esta no habíamos hablado Que nos vendes Proporcionales tendríamos que comprar Ah no Tenemos 12 Sobrados de momento Vale Vale pues ya está Interesante Encontrar el centro comercial Contra Contigo no hemos hablado No hay nada más Hay también las típicas máquinas expendedoras Que no pueden faltar Y teníamos que entrar en esta casa de aquí abajo A ver Científico No hay nada más Y Nada más Vale Eh No hay nada más en esta casa Aquí un pescador aquí En mitad de la ciudad Y Básicamente ya hemos hablado con todas las casas Al menos aquí de esta zona Ah Vale pues Parece ser que lo que vamos a tener que hacer es ir a por el Vamos a hablar con este tío del lugar Vale Dice su nombre Es un ingeniero PC Y luego tenemos que luchar contra él Tiene un lugar Usted tiene un Gurjeist Nivel 74 Ojo de mi vida ¿Qué ha hecho tío? ¿Ha hecho planta feroz? No sé qué ha hecho Bueno en fin Gurjeist no me puede A tocar absolutamente nada Encima ha quemado Ataque rápido Ah no mierda Que es tipo fantasma Esto me soy Retrasado mental eh Everest nivel 50 Perfecto Nivel 57 para este Y me enviará Gengar Me vendría aquí en una banda Focus Ahora mismo Rayo Confuso Por favor No te pegues a ti mismo Yes Mismo destino Tío odio que empiecen a hacer Mismo destino todo el rato Mierda Pero me lo mata Y encima pierdo la experiencia Que es lo que más rabia me da Perder la experiencia Lucario Mega Nivel 76 Ole tus Cojones Dí que si hombre Yo este tío No sé cómo vencerle eh Encima tiene velocidad extrema Cada T Lo he quemado por eso Y no sé Vamos a hacer maldición No a ver A ver si aguanto Movimientos suyos Mega patada Vale Eso es la maldición La verdad Vale ya está Ya está Por suerte lo hemos vencido Fuera Cágate que Everest Me ha salvado el culo En este combate A ver Eh Dijimos Vemos al ingeniero Lucario Debes estar contento Encima aquí el Lucario Que tiene al lado es normal Dice que Desde que empecé No he conocido mucha gente Lucho con mucha gente Para el Pokémon Y dice que tiene potencial Dice Conoces la nueva evolución Por supuesto Es casi imposible Que lo conozcas Si es una Si es una evolución Que solo pasa En una región Muy Muy lejana Llamada Kalos Si En Juan también Desde que te digo Dice Dice Pero yo soy el único Que rompió el límite Dice He experienciado muchas cosas En mi vida Y veo a la gente luchar Y Por fuerza Bueno básicamente Eh Dice que el Team Rocket Que son malos Y Bueno Eh Nos da una Mega Rock Que cojones es esto La Mega Rock Dice que es un poco imperfecta Y que podemos evolucionar Nuestro Pokémon Y que solo tenemos Antimega Ostias A ver A ver A ver A ver Vale Esto es muy interesante Lo que nos han dado Nos han dado una cosa Que podemos Nos han dado La Mega Evolución Aquí Nos acaban de dar La Mega Evolución A ver Vamos a ver Que esto lo quiero ver O sea Nos han dado dos objetos Que estarán Objetos Sin Mega Rock Y Antimega Vale O sea Podemos ver No use No use No use Solo podemos ver La de hoy O Kamehame Vale O sea Esto está bien hecho Bueno Vamos a evolucionar A Mega Lucario Y aquí tenemos Lucario Mega Y si utilizamos Antimega Pero espera Vale Antimega Pero espero que esto Podamos volverlas a recuperar ¿No? ¿En serio? ¿En serio acabo de...? Vale Vale, vale, vale Nos las vuelvo a dar Vale Nos las vuelvo a dar Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Vale Pues sí Nos vuelvo a dar los objetos Una vez que Una vez que Que lo tengamos Espero que no haya caso nada Vale No tengo los mismos ataques Y la verdad No sé No sé cuál No sé a qué Pokémon Me va a evolucionar La verdad No sé si me va a evolucionar Al de este O al otro Al Lucario O al Ladyboy La verdad No sé No sé Creo que me va a evolucionar Al Lucario Porque Ladyboy No cambio de tip Bueno, no sé Si acaso decirme en los comentarios Qué Pokémon Queréis que me evolucione La verdad Qué Pokémon Queréis que me evolucione Y me vendría Bien genial Que me digáis Porque claro Gardebo gana La habilidad esta De piel Férica Pero Claro No sé yo Si en este juego De habilidades estará implementado La verdad Dejó la misma habilidad En fin ¿Esto qué es? Vale Esto tiene una pinta De psíquico Siniestro O alguna cosa de estas Fantasma Vale Fantasma Vale Pues para tipo Fantasma Necesito Pokémon De De tipo No sé Eh Tipo fantasma Esto me va a tocar Las narices Bueno De todas maneras Yo lo voy a dejar aquí Eh Vamos a conseguir La nueva evolución No está mal Pero bueno Lo que os digo siempre Si os ha gustado este vídeo O sea Si me gusta Mi pichamangre Mucu Nos vemos en el siguiente vídeo En mi vida de Pokémon Hasta la próxima Hasta la próxima